Ishi, el esposo. La iglesia es la novia y el novio es el Señor, que un día nos encontraremos con Él y Él dice que Él es nuestro esposo. El Señor es el esposo del pueblo de Israel. Él nos considera su esposa. Él se presenta como el marido que nos va a cuidar siempre y nos consuela y nos protege. Una promesa que hizo Dios a mi vida cuando mi esposo falleció es que Él estaría conmigo y sería mi esposo. Y hasta el día de hoy ha sido un esposo ejemplar que siempre ha cuidado de mí y nunca me ha dejado. Él es nuestro Hacedor, el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel. La palabra del Señor en Oseas capítulo 2 versículo 16 dice, En aquel día afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Ya no más, Señor. Él ahora es tu esposo. Así que con confianza puedes acercarte a Él y recostarte en su pecho y pedirle y estar segura bajo su protección porque Él nos protege y nos guarda. No tengas temor porque no serás avergonzada y no seremos humilladas. Recordemos que el Señor nos hizo y Él es nuestro esposo y su nombre es el Señor Todopoderoso, nuestro Redentor, el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor nos llamó como a esposas abandonadas, pero como a mujer angustiada de espíritu y como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, para rodearnos, para protegernos como un esposo bueno y amoroso que está con nosotros siempre. Y el deseo de Él es santificarnos y de igual manera los esposos santificar a sus esposas. Así que esposos amen a sus esposas como el Señor ama a la iglesia, que dio su vida por la iglesia. El Señor Dios Todopoderoso quiere rodearte esta mañana y consolarte si te sientes solo, si te sientes triste, si eres viudo o viuda, Él está contigo. Deja que Él te rodee. Señor, yo sé que Tú estás aquí. Ishi, esposo nuestro, nuestro amado Señor, rodea, abraza a cada viuda, a cada viudo, a cada persona que está en la soledad, que no tiene quien la abrace, Señor, quien lo abrace. Espíritu de Dios, abrázalos esta mañana y fortalécelos y susténtalos, esposo nuestro. Delante de Ti ponemos cada casa y cada hogar en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes. Un abrazo.